Chiquis Rivera es una cantante del género regional mexicano, que en los últimos años ha consolidado su fama en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Ella ahora está casada con el intérprete Lorenzo Méndez, y está en boca de todos por descartar un embarazo tras ingresar al hospital, para realizarse una revisión. Chiquis Rivera es una de las famosas que en los últimos meses ha protagonizado más escándalos en el mundo del espectáculo. Uno de los más sonados fue cuando tuvo un enfrentamiento verbal con Frida Sofía en el evento Los Premios de la Radio. Ambas famosas se gritaron e intercambiaron insultos en plena alfombra roja, y ninguna de las dos salió bien parada de ese enfrentamiento. Chiquis Rivera también heredó el carácter de su madre, y por eso no teme actuar en público de la forma en que mejor le parece. En otra ocasión se volvió el centro de atención al protagonizar un sensual baile con su pareja en una fiesta en la que había niños presentes. Muchos la criticaron, pues no lo consideraron algo apropiado para menores de edad. Chiquis Rivera explicó que el motivo por el que llegó al hospital es porque le detectaron un quiste en el ovario derecho. Sin embargo, la hija de Jenny Rivera indicó que se siente bien. La cantante descartó que su entrada al hospital se deba a un embarazo y lamentó que las especulaciones en la prensa no cesen en torno a su vida privada. Chiquis Rivera aseguró que por el momento no se va a operar del quiste en el ovario derecho, pero reconoció que sí fue un proceso muy doloroso. Los rumores sobre su salud y el supuesto embarazo se iniciaron cuando la intérprete compartió una fotografía en una camilla de hospital el pasado 16 de enero. Chiquis Rivera destacó en una nueva entrevista que el quiste que le encontraron en el ovario derecho resultó ser benigno. Finalmente, la cantante se dio tiempo para hablar de la serie de Telemundo Mariposa de Barrio, que narrará la vida de su madre y destacó que es un homenaje a su gran trayectoria.